En Barbinan, todo es perfecto y cada día es el mejor día de todos los días. Ahora, ni aquí en Barbinan se animaron a prometernos los mejores cinco años de nuestras vidas, tampoco la parada. Hola Barbie. Hola Ken. Barbie, cuando me miras así, todo se detiene a mi alrededor y siento la música de corazón. No, dije música. Si sientes lo mismo por mí, solo tienes que hacer una seña. Pero Barbie, no tengo pompis. Ken, lo siento mucho, pero hoy es noche de chica. Barbie, ¿cuándo vamos a salir juntos? En día que es una amenaza de bomba. Vale, cuanto menos que maquinita de peluche. Y hablando de amenaza de bomba, ¿alguna vez piensan en la muerte? Barbie, ¿desde cuándo se te ocurren esas cosas? Desde hoy a la mañana. Hoy amanecí con mal aliento. ¿Una Barbie? Pied plano. ¿Una Barbie? Y celulitis. ¿Le está pasando lo mismo que le sucedió a la Barbie rara? ¿Qué cosa? ¿Me llamaron? ¡La Barbie rara! ¡Qué lindo sentirse, querida! ¡Muñeca! Sí. Me enteré que te están pasando cosas. ¡Contame! Sí. Mira, hoy amanecí con mal aliento. ¿Pied plano? ¿Celulitis? ¿Y tengo pensamientos sobre la muerte? ¿Eso es algo que le está pasando a la niña que juega contigo o a la que jugaba? ¿Y por algo parecido te transformaste en Barbie rara? Sí. El padre de la niña que jugaba conmigo le pegaba a la madre. Y ella hacía lo mismo conmigo. No, pero qué difíciles las relaciones entre padres e hijos, ¿no? Ni me digas. Antes los padres tenían tres o cuatro hijos. Ahora los hijos tienen tres o cuatro padres. ¡Un momento! ¿Esto significa que yo me voy a transformar en la segunda Barbie rara? ¡No! ¡En la tercera! La primera fue la Barbie que jugaba a Graciela Bianchi. ¡No, no, 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 no! ¿Qué tengo que hacer yo para que me dejen de pasar estas cosas? Tienes que ir al mundo real y encontrar a tu dueña. Ir al mundo real y encontrar a tu dueña. Ir al mundo real y encontrar a Everdueña. ¿Qué? Ok, yo tengo que encontrar a esa niña. ¡Un momento! ¡Bueno, en Barbie! ¡Obrigado, bienvindo, vosotros! Solo no vas a ir. El mundo real debe estar lleno de Kems. ¡Ay, basta, Ken! No seas tóxico, ¿sí? ¿Tóxico yo? ¿Te molestaría que vayamos unidos con estas esposas? ¡Vamos, Barbie! ¡Qué bien! Mientras en el mundo real se reúne el directorio de Mattel, la empresa que fabrica la muñeca Barbie. Es donde se agarran todas para el juguete. ¿Y? ¿Encontraste la muñeca? ¿La que jugabas y que tenías desde chica? Mi Barbie no, todavía no la encontré. ¿Y vos cómo estás? Sigo mal. ¿Seguís con esos pensamientos recurrentes? Sí, sigo pensando sobre la muerte. No sé, de repente todo me afecta. El pie plano, la celulitis y hasta el mal aliento. Bueno, ya vas a estar mejor. Voy al directorio, es urgente. Te anuncio. Gracias. Señor director, señor director, señor director. Llegan los pedidos de informe de los juguetes de diferentes países. Adelante, por favor, a ver. Rusia y Ucrania, soldaditos, tanques de guerra. Hace rato que están con eso. Argentina piden motosierra, se está usando mucho. Uruguay, pasaporte de juguete, está matando allá. Brasil me piden autito de carrera. Mándémosle con la imagen de Fittipaldi. Fue el mejor piloto brasileño. ¿Ah, sí? ¿Y qué hay de cena? Ravioles. Por Dios, siguen llegando de mora, se quejan de los pedidos. A ver, déjeme ver. Ah, mire, este señor se queja porque hace un mes pidió unos lentes y todavía no les llegaron. No puede ser, yo hace dos días pedí unos iguales y no pasó nada. Sí, pero los tuyos son para leer de cerca. Ah, estos son de lentes. Director, una noticia importante. No parece muy importante. ¡Ay, qué notición! Gracias, Domínguez. Soy Martínez, señor. Disculpe, Gutiérrez, soy muy malo con los nombres. Es mi talón de Arquímedes. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Directores graves! No, si no, sería director. ¡Oh, la noticia, señor! ¡A Barbie! ¡A Barbie! ¡Se escapó de Barbie, la han de estar en el mundo real ahí. ¡No sé qué me pasa! ¡No sé qué me pasa! Bueno, si no sabe qué le pasa, tome estas patillas que no sé para qué son. Gracias. Lo que tenemos que hacer es agarrarla y volverla a poner en caja. ¿Que la teníamos negro? No, 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 no. Digo que la solución es agarrarla y volverla a poner en la caja. No, no, no. Así no llegamos a ningún lado. Por favor, los que estén de acuerdo, levanten la mano y digan sí. ¡Washington! ¡Washington DC! Bueno, que lo agarró, que se lo pasé del costado. ¡Vamos, muchachos! ¡A buscar a Barbie y ponerla en la caja! ¿Qué está pasando? ¡Ay, Gloria! ¡Una Barbie se escapó de Barbie, la han de ir vino al mundo real! ¡Una Barbie perdida! ¡Sí, Jacqueline! ¡Vamos! ¿Será posible? ¡Mi Barbie! ¡Es Barbie en la calle, recorriendo la ciudad! Es todo diferente, se parece al Uruguay Si la reconoce, aquí la va a servir Seguro que el Colorado aparece por detrás Pero van a ganar, nadie lo va a comprar Y acá te vas sacando fotos con disfraces para ir más Ni ahí que estás, sin paz, hablando aquí, aquí y allá Y va cruzando con la roja, uno despedido ya ¡Uno despedido ya! ¡Ay, la cicloía se llevó todos los conos! ¡Uh, a David le arrancaron la p... ¡No, no, para los olías! ¡Uh, y le dio al entrevero! ¡Sí, ahora lo dejó todo ordenado! ¡Ni el palacio está a salvo! ¡No! ¡Muchachos! ¡Rubino está pagando los tablados! ¡Bravo! A su chica va al mundo real Barbie y Ken se asombran que no solo en Barbilan La gente es de plástico ¡Hola Barbie! ¡Hola, Ken! Ken, ¿qué haces saludando a todo el mundo si no estamos en Barbilan? ¡Es que la Barbie doctora me dijo que tuviera una vida más saludable! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Ken! ¡Mirá, es una muñeca como yo, pero del mundo real! ¡Hey! ¡Sos hermosa! ¡Hola, Barbie! No, querida, yo soy Loli ¿Y Loli qué? ¿Loli empresaria? ¿Loli secretaria? ¿Loli apagada? ¡Loli primera dama! ¿Y vos cómo llegaste acá? ¡Sí, por muñeca! ¿Y vos? ¡También! ¿Piedra, papel o tijera? ¿Piedra, papel o tijera? ¡Siempre saco papel, Barbie! ¿Y tú, Ken? Es el que viene ahí en la tabla de surf ¿Cómo están? ¡Vaya a saludar! ¡Un surfista como yo! ¿Cómo te llamás? ¡Luis! ¿Y vos? ¿Yo, Ken? ¡Ay, mire! ¡Ken, Ken! ¡Mirale la cabeza, pobre! ¡Hey! ¿Qué te pasó ahí arriba? Las nenas que juegan contigo te cincharon de los pelos y te arrancaron los bichones Te agradezco la pregunta pero con la única que nos hinchamos los pelos es con la Loli que ahora estamos distanciados ¿No te gustan las rubias? Sí, algunas sí pero también me calienta la canosa ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Somos iguales! ¡Soy un Ken! A ver, yo me paro acá en la tabla me acomodo el pelo y no hago gran cosa ¿Entonces soy un Ken? ¡Sí! ¡Somos iguales! ¿Y te subís a las olas? No, más bien me salpican en especial la ola de homicidio la ola de inflación y la ola de corrupción Se quedó sin ficha la máquina No tengo más moneda A mí me sobró una de los trabajadores de Casa Galicia pone ahí No lo puedo creer Es como si fuéramos iguales Te digo la verdad no tengo ni idea como me pusieron acá Yo tampoco ¡Somos iguales! ¡Sí! ¡Somos reamiguis! ¡Dios piggis! Che, es que Luis me parece que tu muñeca está medio enojada ¿Enojada? ¡Furiosa estoy! Me enteré que tuviste sexo ocasional con una militante de cabildo abierto ¡Eso no fue tan así! Más bien fue un fach and go Ay, no chicos no quiero interrumpirlo sé, pero me parece que deberían de hacer algo por el mundo real lo veo todo gris Te agradezco la pregunta y ustedes me conocen pienso lo mismo Uruguay tiene que ser multicolor ¿Multicolor para qué? Siempre quedas pegado cuando Barbie Irene le regala casitas de muñecas a sus amigas Ay, chicos me da pena verlos así Sí, Ken Luis no dejes que te hable así esta es una operación en tu contra no importa que pena des Dejemos los temas menores de lado hablemos de otra cosa Un momento dijeron que estamos en Uruguay, Ken es el país del fútbol La Celeste De Romina prefieren hablar ¿Y ustedes de dónde vienen? ¡De Partilán! ¿Y eso es un país? Sí, es como un país sí, tenemos presidenta y todo ¿Y cuándo fue electa? ¿Lo qué? ¿Que cuándo la eligieron para que sea presidenta? ¿Lo qué? No, yo te explico Nosotras lo que hicimos fue agarrar a la más capaz y ponerla como presidenta ¿Lo qué? Vámonos, Luis ¿Ya se van? Este año nos vamos Ahí está Ahí está Barbie ¿Y ustedes quiénes son? Somos de Mattel la empresa que te fabricó ¡Oh, genial! Entonces ustedes me van a ayudar a resolver estos problemitas tener mal aliento ¡Una Barbie! ¿Y en plano? ¡Una Barbie! ¿Y celulitis? ¡Ah! ¡Ah! Claro que te vamos a ayudar Barbie Lo único que debes hacer es entrar a esa caja Barbie, ¿quiénes son estos hombres? ¿Los conocías de antes? Uy, basta que me tenés harta con tus celos Barbie, te conocemos podemos ayudarte lo único que tenés que hacer es entrar a esa caja ¡Que entre! ¡Que entre! ¡Que entre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A ver, no! La muñeca madre que la palita Pero... vinieron solo los Ken ¿Dónde están las Barbies directoras de esta empresa? Eh, nosotras somos el directorio Son Barbies con barba No Ken, son hombres En esta empresa el poder y las decisiones solo las tienen los hombres En esta empresa no tengo poder ni decisión ¿Eso me convierte en mujer? Un poco sí, María José Perdón, José María ¡Barbie! ¿Sí? Barbie, quiero que sepas que para nosotras las mujeres son muy importantes y sin ir más lejos ¿Cómo? Yo... Yo soy hijo de una madre ¿Sí? Yo... Yo soy nieto de una madre Mi padre es una madre No, digo al menos así se auto percibe, ¿no? Digo Bueno, el hermano de mi padre hace tiempo que quiere cambiarse de sexo pero bueno no consigue la plata Así que no hay tutía Pero además, Barbie ¿Qué? Barbie ¿Qué? Una vez fui un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer y después de mucho luchar nací Eso no es nada En la empresa teníamos una mujer que estaba atrapada en el cuerpo de una mujer que estaba atrapada en el cuerpo de una mujer atrapada en el cuerpo de una mujer atrapada en el cuerpo de una mujer ¿En serio? Una mamusca Pero además, Barbie quiero decirte que en nuestra empresa una vez una mujer tomó una decisión muy, muy importante Y desde entonces entra cada mañana orgullosa al directorio a servir el café Gracias, Sonia Gloria Teresita Bueno, Ken Me parece que me están dorando la píldora, ¿eh? No, Ken No te estamos dorando la píldora Simplemente te estamos mintiendo Sería un mal amigo si no les creo Si me miran a los ojos yo les creo Y vos Pase a saludar Basta, Ken con tus celos 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 Ahora resulta que no le puedo poner un chip rastrilador porque tengo celos Ustedes lo que quieren es que yo entre a esa caja para seguir con este mundo patriarcal y machista Esa es una acusación sin fundamento Te perdono porque sos mujer Ven Así son las cosas entre los hombres y las mujeres ¿Qué? A ver Por ejemplo A ver Un hombre que sale con tres mujeres ¿Qué es? Un crack Y una mujer que sale con tres hombres Una trona No, no, no No, no Pero sí Si una mujer seduce a un hombre en el trabajo ¿Qué es? Es audaz atrevida moderna Ah, pero si es ese hombre que intenta seducir a la mujer en el trabajo ¿Qué es? Una trona No, Ken No, acosadores Ajá Por ejemplo Un hombre para ser exitoso en la vida Por más de que sea inteligente creativo trabajador Así y todo muchas veces no llega Sin embargo una mujer para ser exitoso lo que tiene que ser Una Por favor Aparte la mujer es celosa porque te quiere Sin embargo si el hombre celoso es un obsensivo compulsivo Ajá Sí, ahí tenés razón Somos bien diferentes hasta en el amor Eh, por ejemplo Para una mujer 45 minutos es lo mínimo para entrar en calor Para un hombre 45 minutos ¿Qué es? El repertorio de la margarita No al patriarcado No al feminismo radical Señor director Otra noticia importante ¿Qué pasó Gutiérrez? Soy Martínez Disculpe, Domínguez ¡No! ¡No! ¡Es terrible! Un autito de Hot Wheels se metió en la ciclovía y dice ¡Chulio no va a salir nunca más! ¡Una drona! ¿Qué? ¿Qué? Barbie ¿Gloria? ¿Cómo sé tu nombre? ¿Por qué me reconociste? Yo jugaba contigo No, no Yo recuerdo que jugaba con una niña Bueno, es que en el mundo real crecemos y nos vamos poniendo viejos ¡Gloria! Igual hay muchas cosas que yo no entiendo de este mundo real, ¿eh? Pero es que mi mundo no es como Barbie Land Acá también pasan cosas malas Pero eso no quiere decir que no podamos cambiarlas Siempre hay gente luchando para eso Sí, yo yo por ejemplo pienso que tenemos que cambiar un montón de cosas de Barbie Land y cómo hacer que los que sean más iguales a nosotras Linda tarea No va a ser fácil, ¿eh? En mi mundo es al revés y llevamos mucho tiempo intentando cambiar esa forma de pensar Y yo que me vine hasta acá queriendo resolver mis problemas me doy cuenta que no son problemas que son cosas normales, ¿no? Gracias por todo, Gloria Gracias a vos, Barbie por todo lo que me hiciste vivir ¡Casi la primera parte la cambió para siempre! ¡Un chamataje tenía que ser perfecto! Al final ningún extremo es bueno ni el patriarcado ni el feminismo radical pero prometimos cambiarlo Sí, y trabajaremos para eso aunque sabemos que no va a ser fácil Igual no me hagas caso Barbie Barbie ¿Qué? ¿Cuándo hay gente dice no me hagas caso? Hay que hacerme caso porque si no le haces caso le estás haciendo caso ¿Qué? Estás muy repetitivo, Ken Yo no repito palabras Sí, sí A ver, decime ¿Cómo comes? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Dices? Barbie, para celebrar ¿Podemos pasar la noche juntos? Ay, lo siento, Ken pero hoy es noche de chicas No, igual Mira, para que veas que queremos cambiar contratamos un humorista del mundo real para descubrir de qué se ríen los Ken ¿Qué humorista? Roberto Barbie ¿Y después de eso podemos dormir juntitos? Ay, lo que te aviso Ken es que mi aparato reproductor no funciona No vamos a poder tener bebitos No vamos a poder ver películas en DVD Ni siquiera con el padre del príncipe azul ¿Con quién? El padre del príncipe azul ¿Quién? El Blu-ray ¿Qué, no te gustó? Está bueno cambiar ¿Vieron? Pero no siempre Hasta aquí Barbie señoras y señores Fuerte el aplauso para ¡Arriba! Flor Bataliese como Barbie Machia Zambulla como Ken ¡Listo!